Hola a todos y bienvenidos a más este episodio de Delphi Academy. Hoy vamos a hablar acerca de los layouts de FireMonkey. Vamos a comprender su utilización y cómo aplicar esto en las aplicaciones FireMonkey. Mi nombre es Fernando Rezato, soy consultor de mercadero para Latinoamérica. Esta es nuestra agenda de hoy. Vamos a hablar de las anclas o anchors, también alineamiento, espalzamiento y algunos controles de layout componentes para la organización visual de una aplicación FireMonkey. Además, también vamos a hablar de Tabicontrol, Frames y Dolomultiview. Empezamos entonces hablando de las anclas o anchors, como está en el producto. Las anclas nos permite determinar la posición de un control, con respecto a una o más bordes de los componentes Pad. Entonces, usted tiene, por ejemplo, cómo hacer los alineamientos al tope, bottom, left y right. Por defecto, el valor es lo top y left. También tenemos los alineamientos. El alineamiento permite ubicar un control dentro de los controles Padre, utilizando los conceptos de anclajes como el tamaño y la posición. Entonces, por defecto es non, o sea, no tiene un alineamiento previamente definido, pero usted puede ahí elegir entre top, bottom, left, right o client, que es bastante utilizado. Y lo objetivo de estos alineamientos es crear una aplicación que tenga un visual realmente perfecto, no importa lo tamaño de la pantalla. Entonces, usted tiene que ubicar los controles y hacer los alineamientos para que, no importa, si usted está corriendo la aplicación en un smartphone o en una tabla, va a tener un visual adecuado, correcto, para cada una de las plataformas. También tenemos los conceptos de espacios, o sea, son las margens y los paddings, que nos permite configurar un espacios entre los controles, que están ubicados ahí de manera conjunta en la misma pantalla. Entonces, usted puede tener un espacios de los controles que son en manos, que están en el mismo nivel, o puede utilizar el concepto de padding, que es el espacios para los controles de hijos, que están abajo y están ubicados en este container. ¿Ok? Voy a pasar aquí a la IDE de Delphi y vamos a mirar un poco cada uno de estos conceptos. Voy a empezar creando una aplicación BullDevice. Recuerde que estos conceptos también están disponibles en la BCL. Hay algunas diferencias de acuerdo con cada uno de los frameworks, pero son los mismos conceptos de la BCL. Entonces, por ejemplo, podemos poner aquí un botón. Este botón aquí abajo, por ejemplo, a la derecha. Si el usuario hace un redimensionamiento, redimensiona la forma, o si la pantalla es, por ejemplo, más chiquita, lo que va a pasar es que usted no va a poder tener acceso al botón. Entonces, utilizando el concepto de anclas, vamos aquí, por ejemplo, a cambiar los anchors para right y bottom. Y vamos a configurar de manera que el control va a estar automáticamente en la posición correcta, no importa el tamaño de la pantalla. Entonces, este es el objetivo de la utilización de anchors, o las anchors. También tenemos el alineamiento. Entonces, esto, por ejemplo, vamos a poner aquí... Vamos a sacar este control, le vamos a poner aquí un toolbar. ¿Ok? Y esto está con el alineamiento en top. Vamos a poner otro toolbar. Y me gustaría poner este uno abajo de los formularios, de la forma. Entonces, aquí vamos a cambiar a bottom. O sea, uno arriba, uno aquí abajo. En este toolbar voy a agregar dos botones. O sea, otro botón aquí. Y vamos aquí configurar el alineamiento de los dos para left. Entonces, estamos ubicando los dos a la izquierda de la toolbar. Y aquí abajo tenemos otro botón. Esto, por su vez, está a la derecha. Right. Muy bien. Entonces, aquí estamos practicando el concepto, comprendiendo el concepto de alineamiento. Por ejemplo, podemos tener en esta forma un liste bill. Este liste bill me gustaría de no tener our client. O sea, va a tomar todo el espacio libre que tiene la pantalla. Esto es fundamental para mantener el aspecto visual de la aplicación. No importa el tamaño de la pantalla donde se va a correr la aplicación, como ustedes pueden ver. Las margens, las margens, por su vez, o lo padding, le permite agregar un visual un poco más sofisticado a los controles, un poco más profesional. Por ejemplo, podemos tomar estos botones aquí, los buttons, y vamos aquí a la propiedad de margen. Las margenes. Vamos a poner aquí como 5 píxeles en cada una de las posiciones posibles, ¿no? De las coordenadas. Entonces, bottom, left, right y top. Esto hace con que el botón va a tener aquí una margen a su redor, tornando el aspecto, la visualización más organizado. Podemos también, obviamente, cambiar aquí el estilo visual. Entonces, lo style lookup. Por ejemplo, una cámara. Aquí. Un search, por ejemplo. Y aquí. Vamos a dirigir uno cualquiera. Aquí, por ejemplo, un bookmark. Entonces, como pueden ver. Esto va a permitir tener una visualización bastante profesional, bastante moderno. Y todo configurado de manera visual. Por ejemplo, si agregamos aquí un avío para un smartphone de Android. Automáticamente, todo está en su debido lugar. Proposionalmente, de manera proporcional. Configurado de manera proporcional. Entonces, este es el objetivo de alineamiento. Como aquí está, este list of view of client. Aquí, estos controles left con la margen. Aquí, a la derecha, también con la margen. Entonces, este es el objetivo del alineamiento, margens, áncoras y padding. Entonces, seguimos aquí. Después tenemos algunos controles dedicados a la parte de layout. Como flow layout y otros más. Vamos a investigar uno a uno. Entonces, lo flow layout le permite organizar los controles y hijos aquí como palabras en un parágrafo. Es muy fácil de comprender. Vamos aquí a crear otra aplicación. For device. Y voy a agregar aquí un flow layout. Vamos a poner su alineamiento client. Ok. Y vamos a tomar aquí un botón. O vamos a agregar a este flow layout algunos botones. Por ejemplo, 10 botones. 10 botones aquí. Voy a elegir aquí. Vamos a elegir todos los botones. Y vamos a hacer con que sean los hijos de flow layout. Entonces, aquí cambiamos ellos como están contenidos por los flow layout. Como pueden ver, automáticamente están ubicados correctamente y usted puede cambiar la posición de uno a otro. Usted puede agregar más botones, etc. Entonces, esto es el concepto de flow layout. Es bueno para crear, por ejemplo, una interfaz como un panel de control. Después tenemos los grid layout. La diferencia es que los grid layout va a ubicar los controles como un grid o una cuadrícula de igual tamaño. Entonces, por ejemplo, vamos a sacar esto aquí. Y vamos a poner aquí los grid layout. También con alineamiento al client. Y vamos a agregar algunos botones aquí. Ok. Vamos a elegir todos. Y cambiar su container, su owner, para los grid layout. Entonces, tenemos los botones aquí todos con lo mismo tamaño. Podemos, por ejemplo, si cambiamos el tamaño de la forma. Ok. Tenemos esta organización. Y también, por ejemplo, podemos aplicar aquí algunas configuraciones en lo grid layout. Por ejemplo, vamos a elegir aquí. Vamos aquí en la propiedad de margen de los botones. Vamos a poner una margen. Para que se que tenga un espacio ahí entre ellos. Y van a respetar la margen. Ok. Entonces, esto es lo grid layout. Obviamente, es posible cambiar. ¿No? El tamaño, el espacio que va a ocupar cada uno de los controles. Por ejemplo, podemos aquí poner como 85, 85 y va a tener botones mayores. Entonces, item rate, item width. Ok. Entonces, esto es lo grid layout. Después tenemos lo grid de panel layout. Esto se difiere un poco de lo anterior. Porque podemos poner distintos tamaños de tipo de control en lo mismo grid. Y no va a cambiar el tamaño de los hijos de los componentes que están ubicados ahí. Por ejemplo, vamos a sacar esto de aquí. Vamos a quitar todo. Aquí. Y vamos a poner un panel layout. Como pueden ver, yo tengo aquí una cantidad de líneas. Y las columnas. Entonces, vamos a ubicar aquí también el client. Podemos cambiar la colección de columnas. Tener más columnas o más líneas. Como quiera. Entonces, aquí fácilmente. Por ejemplo, podemos agregar más dos columnas. Y podemos tener todas como con 25% o algo así de lo espacio. Esto es posible en el tiempo de ejecución también organizado. Y ahí podemos poner aquí distintos controles. Por ejemplo, un edit. Un botón. Un label. O que quiera. Por ejemplo, un chat. Entonces, esto es bastante interesante también. Esto es el grid panel layout. Es como células. Y cada una tiene un control. Después tenemos lo izquierdo layout. Esto le permite hacer con que lo controles. Los hijos que están en este container. Van a tener su tamaño. Cambiar su tamaño de acuerdo. En tiempo de ejecución de acuerdo. Con lo tamaño de lo izquierdo layout. Por ejemplo. Vamos aquí. Sacar esto. Y poner aquí. Uno scale de layout. Aquí vamos a poner un label. Agreguemos un label. Y uno edit. Ops. La verdad, lo edit tiene que estar aquí. No contiene. Muy bien. Se cambiamos aquí. La propiedad de escala. Lo scale. Por ejemplo, a dos. Él va a hacer la escala. Pero. Podemos tener una escala que no es proporcional. Como pueden ver. Ok. Entonces, él no va a respetar. Usted puede, obviamente, controlar la escala. Pero él no va a automáticamente respetar la escala. Sexto es el scale de layout. Otro componente. Otro. Para la creación de interfaz de usuario. Es el screwbox. Lo screwbox. Me permite. Vamos a sacar esto todo. Y vamos a agregar uno screwbox. Lo screwbox permite a usted. Vamos a poner aquí también el client. Hacer uso de un espacio en la forma que es superior al tamaño de la pantalla. Entonces, por ejemplo. Vamos a poner aquí. Uno edit. Uno label. Y podemos hacer. Reducir la forma. Y usted tiene aquí lo screw. Ya listo. Entonces, recorremos la aplicación. Básicamente. Podemos. Hacer lo screw. De la pantalla. Podemos. Aquí. Recorrer. Y mirar aquí los demás hijos. Ok. Entonces, esto es lo screwbox. Es otro componente importante. Para la construcción de interfaz. De usuario profesional. Después tenemos los tab y control. Y el tab y control. El tab y control. Le permite. La creación. La creación. De tabs. Entonces, por ejemplo. Así. Y cada una de las tabs. Puede contener. Uno o más controles. Entonces, por ejemplo. Podemos tener aquí un edit. Podemos tener en esta tab. Un grid. Podemos tener en esta tab. Un boot. Entonces, son como distintas formas. En la misma pantalla. El usuario. Su usuario va a tener la habilidad de hacer la navegación. Entre cada una de las tabs. O cada una. De las pestañas. Esto es bastante interesante. Especialmente para móviles. Porque tiene aquí. Una configuración. De la tab y position. Y cuando está aquí. Aquí. Con la configuración de plataforma default. El usuario va automáticamente cambiar. El aspecto visual de la tab. De la tab. De acuerdo con la plataforma. Por ejemplo. En iOS. Las tabs están abajo. En Android. Las tabs están arriba. Esto es automático. Es una habilidad que tiene FireMonkey. Voy a mostrarles aquí un ejemplo. Ya más complejo. Un poco más detalle. Y es sobre eso. Voy a empezar aquí. Por este demo. Donde podemos mirar. Todos los controles. Que tiene FireMonkey. Pero vamos a enfocar. Especialmente aquí. En los screwbox. Y en los verticals. Screwbox también. Entonces. Voy a ejecutar esto. Y. Como pueden ver. Los screwbox. Nos permite tener control. Los controles que están. Además de los espacios. Que tiene en la pantalla. Y en la forma. Si ampliamos el espacio. O la forma. Se tiene todo. Debidamente arreglado. En la pantalla. Esto es. Esta es la habilidad. Que tiene screwbox. Y aquí. Un ejemplo. De vertical. Vertical. Y vertical. Y screwbox. Como pueden ver. Ok. Esto es bastante. Interesante. Y le permite crear. Una interfaz. Bastante profesional. Otro. Es. Este. Relacionado. Está relacionado. A los tabs. Entonces. Esto es especialmente. Para móviles. Tenemos aquí. Un gesture manager. Que permite cambiar las tablas. Con gestures. En lo móvil. Y. Las tablas. Van tener distinto comportamiento. De acuerdo con la plataforma. Entonces. Voy a ejecutar. La aplicación. En Android. En una tabla. En un simulador. De iOS. Ok. Déjenme ver. Si ya. Está aquí. Listo. Ya tenemos la tabla. Aquí. Entonces. Voy a ejecutar. Aquí. En una tabla. Haciendo la simulación. De. Del iPad 2. Y también. En un dispositivo de Android. Voy a compartir. Aquí. La pantalla de Android. Mientras compila. Tenemos aquí. Inicialmente. En iOS. Como pueden ver. Entonces. Aquí. Por ejemplo. Vamos a llenar. Los datos. Y ahí. Tiene Next. Vamos aquí. Llenar los datos. Back. Entonces. La transición. De las tabs. Y. Si vamos a. Los dispositivos de Android. Pero ahí. Con los aspectos visual. De Android. Podemos llenar. También. Aquí. Los datos. Y Next. Utilizando. Gestures. Podemos cambiar. La. La tab. Pasar. La tab. Seguiente. O regresar. La tab. Anterior. Como pueden ver. Entonces. Esto es. Nativo. De Firemonkey. Esto es. La utilización. De tabs. O las pestañas. En iOS. Y Android. Después tenemos. También. Los frames. Y los frames. Nos permite. Criar. La interfaz. De usuario. De una manera. Que se puede. Hacer. Lo. 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 Que. Por ejemplo. En una interfaz. Que tiene. Múltiples tabs. Obviamente. Esto es. Una única forma. Una. Unitario. No. Es. Una única. Unity. De trabajo. Pero. Utilizando. Lo. 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 Una aplicación. En blanco. Una vez más. Y. Vamos. Ya. A. Agregar. Aquí. File. New. Del. Files. Y. Ahí. Usted. Tiene. Aquí. Firemonkey. Frame. Vamos. Crear. Uno. Firemonkey. Frame. Y. Uno. Más. Entonces. Dos. Frames. Es. La. Forma. Principal. En. Esto. Frame. Vamos. Poner. Un. String. Grid. En. Client. En. Por. Ejemplo. Un. Shard. También. Client. Ok. Vamos. Poner. Un. Dato. Una. Serie. Solo. Por. Ejemplo. Esta. Bueno. En. La. Forma. Principal. Podemos. Tener. Por. Ejemplo. Una. Una. TAB. Contro. Client. Con. Dos. Pestañas. Y. Podemos. Agregar. En. Esta. Una. Un. Frame. Entonces. Lo. Primero. Lo. Frame. Número. Uno. Lo. Cuál. Vamos. También. Poner. Aquí. El. Client. En. Esta. Otra. Podemos. Tener. Otro. Frame. Perdón. Remover. Vamos a ver. Así. Este. Esto. Entonces. También. Vamos a poner aquí. El. Client. Entonces. Esto nos permite. Crear la aplicación. O las distintas pantallas. Las distintas formas. En. Pantallas distintas. En frames. Ok. En formas distintas. Aquí. Tiene todo. Tiene. Los eventos. Tiene todo. Que tiene una forma tradicional. Y después. Agregar estos frames. A. La pantalla principal. De la aplicación. Si cambiamos algo aquí. Va a cambiar automáticamente. En. La forma principal. Donde. Agregamos los frames. Porque aquí. Es solo virtual. Solo está agregando. El componente. No hay código. El código va a estar ubicado. En cada uno de los frames. Entonces. Esto. Es. También. Una buena técnica. Para la creación de aplicaciones. Pero. Mejor. Do que. Mejor. Que los frames. Tenemos lo multivir. Y lo multivir. También le permite. Crear. Una interfaz. Donde. Tenemos como. Una especie. De un panel. La verdad. De un super panel. Que tiene múltiples modos. De exhibición. Múltiples modos visuales. Eh. Cuando. Configuramos. Cuando. Hacemos los ajustes. De lo multivir. Para plataforma default. Ella va a. Tener su comportamiento. De acuerdo. Con cada una de las plataformas. Y también. El espacio. Que tiene en la pantalla. Entonces. Esto es. Lo que vamos a ver ahora. Entonces. Voy a crear aquí. Una nueva aplicación. Move device application. La aplicación en blanco. Y. Déjeme. Almacenar. Todo esto aquí. Vamos a crear aquí. Una carpeta. Multivir. Un 0.4. Esta. Vamos. Empezar por agregar aquí. Uno componente multivir. Ok. Y. También. Vamos a tener. Aquí. Un componente. Layout. O sea. Este es lo multivir. Inicialmente. No tiene. Nada para hacer aquí. Pero vamos a agregar. Uno layout. El layout. Es. Básicamente. Un container. Ok. Que le permite ubicar. Otros controles. Como un container. Entonces. Esto va a estar. Al client. Pero. Nuestro multivir. Tiene aquí. Algunas propiedades. Como por ejemplo. Los target control. Los target control. Va a ser. Nuestro. Layout 1. De manera. Que ello va a tener. El espacio. Determinando por. El espacio. El tamaño. Que tiene. El layout 1. Vamos a renombrar. Renombrar esto. Como. El layout. Main. Que es lo de arte. Que toma toda la forma. Abajo. El layout. Main. Lo de arte principal. Vamos a poner. Otro layout. El layout. Y. Vamos también. Poner. Uno toolbar. Este toolbar. Va a estar ubicado. Aquí arriba. Este toolbar. Va a tener un botón. Va a tener un botón. Aquí un botón. Vamos. Hacer aquí los. Configurar. El alineamiento. Para left. Este. Y. Vamos a poner. Algo de margen. Ya. Conhecemos la margen. Entonces. Vamos a agregar. Algo de margen. Aquí. Vamos a cambiar. Lo estilo. Entonces. Style lookup. Y. Vamos a hacer uso. De este. Uno. Ok. Vamos a configurar. Lo multivill. Entonces. Lo multivill. Tiene un master button. Lo master button. Va a ser este. Uno. Esto. Es el botón. Que va a permitir. Hacer con que. Lo multivill. Se expanda. O regrese. A su posición inicial. Que aquí está. Ok. Finalmente. Este reality. Vamos a ponerlo. Al client. Este es el espacio. Donde vamos a crear. Los. Las formas. Hijos. Las formas. Que vamos a. Contener. Los detalles. De la aplicación. Entonces. Aquí. Con lo multivill. Tenemos. Lo menú principal. Y aquí. Las formas. Que vamos a cargar. En tiempo de ejecución. En lo multivill. Voy a agregar aquí. Un listbox. Que. Vamos. Lo utilizar. Para. Como nuestro menú. Entonces. Va a estar aquí. El cliente también. Si ejecutamos la aplicación. Tal como está. Ustedes ya van a tener una idea. De lo que va a pasar. Que esto va. Ser lo menú. Que va a estar ubicado. Aquí a la izquierda. Ok. Y aquí. En la pantalla principal. Vamos a crear. Las formas. Detalles. Las formas. Que son hijos. Del proyecto. Que vamos a cargar. En tiempo de ejecución. Si agregamos aquí. Algunas formas. Vamos agregar aquí. Tres formas. De Firemonkey. Entonces. Tres. Multi-device phone. Uno. Dos. Tres. Ok. Vamos a salvar todo. Me gustaría aquí. Tener un nombre distinto. Para cada una de las formas. Entonces. Esta. La forma dos. Hacer como. Form data. Vamos a tener algo de datos. Esta. Esta aquí. Va a ser. La forma. Chart. Vamos a tener. Un chart. Un t-shart. Y un gráfico. Esta última. Va a ser. Por ejemplo. Image. Vamos a tener ahí. Un t-image. Entonces. En cada una de ellas. Vamos a tener también. Un layout. Porque. El layout. Es lo componente. Que va a nos permitir. Hacer con que. La interfaz visual. De esta forma. Sea criada. En este espacio. Básicamente. Lo que vamos a hacer. Es agregar. Lo t-layout. De la forma. Que vamos a crear. A este. Layout. Principal. De la aplicación. Lo cual. Vamos renombrar. Renombrar. Como. Layout. Form. Donde vamos criar. Las formas. Que son los hijos. De este proyecto. Son las formas. Detalles. Aquí. De este proyecto. Entonces. Aquí tenemos. Una clase. Que es lo form data. Otra clase. Lo form chart. E otra. Lo form image. Vamos a todos. Agregar. Un t-layout. Al client. Y vamos a dar. Un nombre. Común a todos. Layout. Client. Este uno. Es lo de. Alt. Que va a nos permitir. Ubicar. La forma. En el espacio correcto. Entonces. Vamos a copiar esto. Y pegar. En cada una de las formas. Así. Y así. Y toda la parte visual. Debe estar arriba. De este container. Entonces. Aquí. En lo primero. En lo. Form data. Vamos a tener. Un string grid. Client. Vamos a poner aquí. Un. Un client dataset. Y cargar algo de datos. Entonces. Una base de datos local. Un archivo. XML. Como animals. Fields editor. Todos los atributos. Y bind visually. Y vamos. Conectar aquí las cosas. Entonces. Tiene ahí. Un form. M con algo de datos. En este. Vamos a agregar. Un chart. Entonces. Un t-shirt. También. Client. Y. Una simulación. Aquí. De datos. Cualquier. Solo para tener. Algo visual. Finalmente. Un not. Image. También. Client. Donde vamos. Cargar aquí. En la propiedad. De los bitmap. Una imagen. Cualquier. Entonces. Vamos aquí. Tomar aquí. Por ejemplo. Esta una. Ok. Amacenamos todo. Entonces. Tenemos tres formas. Vamos. A. Configurar aquí. De manera que las formas. No sean. Alto criadas. Entonces. Aquí. Solamente la forma principal. Se va a crear. Automáticamente. Incluso. Vamos a cambiar. El nombre. De la forma. Para form. Ok. Entonces. Esta es básicamente. La configuración. De los proyectos. Tenemos aquí. Una forma principal. Y tres formas. Que vamos a crear. Aquí. En este espacio. De acuerdo. Con la opción. Del usuario. Entonces. Aquí. Vamos. Agregar. A lo menú. Tres opciones. Así. Esto va a ser. Lo menú. Número uno. Menú. Dos. Y. Lo menú. Tres. Ok. Con esto. Tenemos lo menú. Debidamente configurado. Hay algo de código. Que tenemos que poner. Pero solo para probar. Visualmente comprender. Los resultados. Como pueden ver. Ahí podemos elegir. Cuál menú. Queremos cargar. Cuál opción. De los sistemas. Queremos cargar. Ok. Lo comportamiento. De este multivir. Va a cambiar. De acuerdo. Con la plataforma. Esto también. Vamos a enfatizar. Un poco más adelante. Entonces. Déjenme mostrar. Lo que tenemos de código. Aquí. En este proyecto. Para cargar las formas. Los detalles. Las formas detalles. De los proyectos. Básicamente. Tenemos aquí. Un. Form. Una variable. De un form. Active. Lo cual. Nombremos como. Active form. Y un método. Form open. Lo cual va a recibir. Lo componente. Que es la clase. De la forma. De la forma. Que queremos nosotros. Crear. Entonces. En lo form open. Básicamente. Lo que va a pasar. Es que. Vamos. Chequear. Si la forma. Ya no. Ya no se encuentra. Creado. Se tiene. Una forma. Creado. Ya debidamente. Instanciado. Vamos. Remover. Los objetos. De lo de arte principal. Inicialmente. Vamos. A. Hacer la destrucción. De la instancia. De esta forma. Ok. Vamos. Crear. La forma. Que el usuario. Quiere. Tener acceso. Quiere. Ascender. Y vamos. Hacer un. Add object. En la. En el layout principal. Layout form. Recuerden. Que este layout. Que aquí está. Entonces. En lo layout principal. De la forma. De la forma principal. De la aplicación. Vamos. Hacer un. Add object. Y. Vamos. Encontrar. En lo. Active form. Que es la forma. Que acabamos. De crear. Aquí arriba. El layout client. Es un nombre. Que demos. Nosotros. A. Lo componente. De la alt. Que está. En cada una. De las formas. Que son. Vamos a. Criar. En tiempo. De execución. ¿No? Las formas. Hijas. Los formas. Hijos. Que son. Parte del proyecto. Entonces. Esto es. Básicamente. Lo que va a pasar. Y. Ahí. Aquí. En cada una. De las opciones. De lo civil. Por ejemplo. Aquí. Hacemos. Un form. Open. Y. Como parámetro. Tenemos. La clase. Que queremos crear. Ok. Es bastante sencillo. Pero. Tiene un resultado. Muy interesante. Por ejemplo. Vamos a ejecutar. El proyecto. Y. Podemos. Por ejemplo. Aquí. Elegir la opción 1. Podemos. Elegir la opción 2. La opción 3. Tiene la forma. Automáticamente. Creado. O destruido. De acuerdo. Con la opción. Que el usuario. Va a elegir. Esta es una forma. Una manera. De hacer. De crear. Las aplicaciones. Multi-device. Especialmente. Para móviles. Con múltiplos. Múltiplas formas. Múltiplas interfaces. Múltiplas pantallas. Pero. Una de cada vez. De manera. Tener una buena performance. Además. De permitir. Que personas distintas. Estén trabajando. En cada uno. De los módulos. De la aplicación. Ok. Entonces. Esto. Acerca. De los módulos. De los módulos. De los módulos. Voy a ejecutar. Aquí. Un proyecto. Con algún. Algo más. De detalles. Pero. Es básicamente. La misma. Infraestructura. Entonces. Déjeme cargar aquí. Este proyecto. Es básicamente. Lo mismo. Pero. Con poco más. De detalles. Con imágenes. En el menú. Etcétera. Pero. Tiene exactamente. La misma. Infraestructura. Y. Voy a ejecutar. Este proyecto. En. Los simuladores. De IOS. En los simuladores. De IOS. La vamos. Y también. En los dispositivos. De Android. Entonces. Aquí está. A la derecha. Tiene los simuladores. De IOS. A la izquierda. El dispositivo. De Android. Exactamente. Lo mismo proyecto. Pero. Que vimos. En Windows. Pero ahora. Con lo aspecto. nativo. De cada una. De las plataformas. Por ejemplo. Si vamos a IOS. Tiene aquí. Lo menú. Y podemos cargar. Cada una. De las formas. De las pantallas. Que son. Los detalles. De la aplicación. Si vamos a Android. Si vamos a Android. Tenemos lo mismo. Pero con el aspecto. Nativo. De Android. Como ustedes pueden ver. Pero principalmente. Si cambiamos. Por ejemplo. Aquí. A. La tabla. De IOS. Vamos aquí. Cambiar. Hacer un Rotate Left. Entonces. Ahora. Que tiene más espacio. En la pantalla. Automáticamente. Lo Multivir. Ya está disponible. Para el usuario. No tiene que. Activar el menú. Pero si volvemos. A la posición. De Portrait. O retrato. Ahí tiene el menú. Aquí. Ubicado a la izquierda. Automáticamente. Todo esto. Es automático. De la plataforma. De Firemonkey. Es automático. De lo Multivir. Ok. Muy bien. Entonces. Estos son los demos. Y con esto. Aquí tenemos algunos recursos adicionales. Toda la documentación. De lo producto. Donde estén las estrategias. De lealte. De Firemonkey. Más acerca aquí. De las opciones de lealte. Que hablamos de hoy. Todo. Debidamente. Con la documentación. Para que ustedes puedan. Se aprofundizar en el tema. Y con esto. Estamos concluyendo. Más este episodio. De la DERF Academy. Me gustaría agradecerles. Por su tiempo. Aquí tenemos datos de contacto. Y síguenos por favor. En Facebook. En el grupo. Embarcadero Latín. Aquí ponemos todas las novedades. Invitaciones para eventos. Etcétera. Ok. Entonces vamos ahora al vivo. Con preguntas y respostas. Gracias una vez más. Por estar ahí con nosotros hoy. Hasta luego. Y hasta el próximo episodio. De DERF Academy. Dentro de 15 días.